Muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En este video voy a completar una información que acabo de recabar el día de ayer Acerca de la empresa Swiss Coast De la cual hablé en este video de Oracle Hort He seguido recabando información porque esto se viene muy grande Y quiero que en este video usted empiece a tomar más perspectiva De lo que se viene Y para ello espero no fracasar en el intento de darles a ustedes los fundamentales De por qué esto es muy grande Y por qué lo invito a que se mantenga pegado al canal O por su cuenta recabe mucha más información Pero no le pierda el rastro a esta compañía Antes de meternos a fondo no olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Es muy importante que usted active las notificaciones para saber cuándo Posteo contenido nuevo Muchos me dicen, ah, no, y si me hubiera enterado antes Pues si se hubiera conectado antes Y si hubiera suscrito al canal Y si activo las notificaciones Pues YouTube, el algoritmo, se encarga de avisarle cuando estoy subiendo nuevo contenido Entonces, bienvenidos a todos a este contenido de valor Y sin más preámbulos entremos en materia Ya en este video les hablaba acerca de qué es Oracle Hort De la compañía Swiss Coast Y en este video lo que quiero es darles un poco más de contexto Para entender de qué va todo esto Hice una pequeña presentación de la cual ya vamos a empezar a ver Para que se organice mejor el contenido Y no estar divagando de un lado para otro Y perdiendo el tiempo y extendiendo el video Hoy vamos a hablar de S Liquidity S Liquidity básicamente es El proyecto que va a recabar toda la liquidez Que se pueda concentrar a través del franco suizo Y ahí es donde quiero darles contexto Entonces, DLT es la sigla de Distributed Ledger Technology Básicamente es la tecnología de una contabilidad distribuida Lo que hemos conocido como Blockchain Aquí es importante tener en cuenta Que el franco suizo tiene una relevancia muy importante en el mundo Y es lo que quiero decirles a ustedes E invitarlos a que constaten Y busquen y recaben información acerca de esto Si entramos mirando El peso que tiene el franco suizo Es la quinta moneda más usada del planeta Y Suiza tiene el tamaño De la capital de Colombia, Bogotá Suiza es muy pequeño Es un país muy pequeño En área o en terreno Pero es muy grande en economía Entonces ya vamos a ver un poco más De qué va esto Pero cuando empezamos a ver La liquidez que tiene el franco suizo Esto se está demorando un poquito en recargar El franco suizo a nivel de macroeconomía Es brutal Yo les dejo estos enlaces en la descripción del video Para que puedan consultar la información En DUN y en Finvix Pero si vamos simplemente a ver La relación del franco suizo frente al dólar Miremoslo en los últimos 6 meses 12 meses Miren el crecimiento que ha tenido el franco suizo Frente al dólar El dólar ha venido perdiendo un poder adquisitivo En los últimos 50 años de casi el 95% Y ustedes Yo estoy seguro que más de una ocasión han escuchado hablar Que los bancos suizos Como el chocolate suizo O los quesos suizos Tienen una relevancia importantísima Tanto así que Suiza es el banco de bancos Allá es donde los multimillonarios Van a abrir cuentas bancarias Para mantener en reserva sus grandes fortunas Pero también mantener segura su liquidez Por el respaldo El manejo Y pues todas las garantías que ofrece la banca suiza Entonces cuando vemos un movimiento como este Empezamos a entender de qué va esto Ahora Importantísimo mirar El tema de Swiss Coast Que pues Viene haciendo las cosas muy bien Porque se dieron cuenta que necesitaban una blockchain Que fuera segura Que fuera escalable Que fuera rápida Y sobre todo que tuviera fees Prácticamente Que tendieran a ser O fueran muy accesibles Muy justos Swiss Coast Ya tiene mucha experiencia En proyectos grandes De hecho En marzo 20 del 2018 Creó la primera moneda digital De reserva privada Basada en el franco suizo Calculen eso Si Y que la podemos revisar aquí Tiene el enlace de EtherScan Como lo estamos viendo acá Si Es un token privado Digital Basado en el franco suizo Ustedes ahí Les dejo los enlaces En la descripción del video Para que puedan ver todo esto O sea No estamos hablando Con cualquier jugador Nuevo Que está haciendo un emprendimiento Si Esta compañía Tiene muchos años En el mercado Y tiene experiencia Creando Productos sólidos Y grandes Gigantescos Entonces Ahora miren Lo importante de esto Ya entremos en materia Aquí con la presentación Que les hice Para que la información No se me escape Y no se le escape A ustedes también Allá en sus casas Entonces La liquidez del franco suizo Cuya sigla O ticker Es CHF Para que usted Se ubique Cuando lo miramos Dentro de Trading Trading Bien Pues lo encontramos acá Como franco suizo CHF De aquí en adelante Vamos a ver esta sigla Mucho Entonces Cuando usted vea H CHF Es Edera Franco suizo ¿Listo? Para que no se pierda Entonces El franco suizo Ya se ubica Como la quinta moneda Más líquida Del mundo Por detrás del dólar El euro El yen Japonés Y la libras Termina Casi nada ¿No? ¿Por qué? Porque Suiza Tiene Economía Súper sólida Con un producto Interno bruto Per cápita altísimo Baja inflación Estabilidad política Suiza se considera Un refugio seguro Para inversores De todo el mundo El mercado financiero global Suiza Alberga Importantes centros financieros Como Zürich Y Ginebra Estoy seguro Que en más de una ocasión Lo han escuchado Reserva de divisas El franco suizo Es utilizado Por los bancos centrales Como parte De sus reservas De divisas Lo que aumenta Su demanda Y liquidez Los bancos centrales Como el banco central europeo Y la reserva federal Tienen reservas En el franco suizo Calculen La dimensión De lo que estamos hablando Acá Indicadores de liquidez El volumen De operaciones Diario Del franco suizo Tiene un volumen De operaciones Diario De más de 500 mil Millones De dólares Imagínense La liquidez Tan brutal De lo que estamos Mirando hacia el futuro Con este proyecto El diferencial De Bit Y Ask Que básicamente Es compra y venta Para que usted nos enrede Dentro de un exchange Es bajísimo Lo que indica Que es fácil Comprar y vender La moneda A un precio justo Por su enorme liquidez La diferencia Entre el Bit Y Ask Básicamente Es el precio De mercado Entonces Hay muchísimas liquidez Por lo tanto Se puede comprar Muy rápido Y a un precio justo No hay enormes Diferencias Entre el precio De compra Y el precio De venta El acceso A los mercados El franco suizo Se puede comprar Y vender En una amplia Gama de mercados En todo el mundo Ahora ¿Cuáles son los principales Indicadores de liquidez? El volumen De operaciones Diario Que tiene el franco suizo Que es de 500 mil Millones De dólares Nada mal Y ese diferencial Del Bit Ask Es lo que hace Que haya una facilidad De compra y venta De este activo De esta moneda Fiat Y el acceso A los mercados Que permite Prácticamente En cualquier Mercado Ser encontrado Ahora El poder mundial Que tiene el franco suizo Es básicamente El franco suizo Tiene un papel Predeterminante E importante En toda la economía mundial Es usado Como un valor refugio En momentos De crisis económica Los inversores Buscan activos seguros Como el franco suizo Lo que aumenta Su valor Es reserva De divisas Como se mencionó Anteriormente El franco suizo Es una de las principales Monedas De los bancos centrales Se mantiene Se mantiene O se usa Como almaceno Refugio de valor Moneda de reserva Y en financiación Internacional El franco suizo Se utiliza Para financiar Transacciones internacionales Especialmente En el comercio De materias primas Esta es la gráfica Que les mostré Hace un momento En Trading View Aquí vemos Como está ganando Una relevancia Importantísima El franco suizo Frente al dólar Porque el dólar Se está depreciando Debido a su enorme Inflación Y a su enorme deuda El poder adquisitivo Del dólar Cada vez es menor Y ahora miren Aquí Este indicador Que en una gráfica Se ve todo Como el poder Del franco suizo Ha venido ganando Una relevancia importante En la línea de tiempo Ahora Recuerden La relevancia De el uso De stablecoin En el mercado Cripto Ustedes aquí Lo pueden ver En color azul oscuro Tenemos Al USDT En el rojo Al USDC Este azul Magenta Es DAI Este gris Es el BUSD Que la reserva federal Se encargó De enterrarlo Y prácticamente Está muerto Tenemos al True USD Y otros Aquí hay un actor Que les faltó Tener en cuenta Es el FDUSD Que ahora es La stablecoin Nativa Por excelencia De Binance Que está teniendo Una usabilidad Enorme Y ya es un protagonista Importante En las stablecoins Esto está tomado De Coinyeco En agosto 30 El 2023 Por lo tanto Falta Incluirlo Pero Lo importante De esto Es que ustedes Vean Escúsenme Que estas son Establecoins Basadas en el dólar Lo que está proponiendo Edge Liquidity Es una stablecoin Basada en el Franco suizo Ahí ya con eso Les estoy diciendo Todo Y esperes Hasta el final Porque esto se pone Que cada vez Eso más bueno Entonces El total Del valor Seteado O configurado Con stablecoins Por años Miren No ha hecho Más que subir Y eso Que esta es Estadística Del 2022 La del 2023 Es mucho más grande Esto va Viendo incrementándose Esto lo encontramos En Coinmetrics Entonces ¿Cuál es el gran problema Que se viene a solucionar? En esta imagen Lo vemos Completamente Estamos tratando De meter un pie De tamaño 40 En un zapatico De un bebé Que no va a caber Entonces La falta de protocolos De préstamos nativos Y la dependencia De los puentes O bruches Entre cadenas Son el gran problema Este es el cuello De botella Las monedas estables Actualmente Obstaculizan El mercado De préstamos DeFi De hedera Porque hay que hacer Mucho puente Hay que hacer Conversiones Y no hay una liquidez Facilitada Entonces Esto limita La eficiencia Seguridad Y potencial Del crecimiento Además El flanco suizo Que representa Alrededor del 5.6% De las monedas Extranjeras Del mundo Ocupa apenas Un 0.0025% Del mercado DeFi Onchain Se dan cuenta Estos suizos Son unos genios Por algo Tienen Esta economía Tan sólida Productos Y empresas Tan sólidas Yo sé que usted Ha escuchado hablar De Nestlé Que para mi gusto Son unos desgraciados Porque están acabando Con el agua Del planeta Pero aquí uno ve El poder económico De los suizos Y esta Subrepresentación Pone en relieve Los recursos No explotados El potencial Del ecosistema Monetario Suizo En el espacio DeFi Y estos desafíos Exigen soluciones Inmediatas Y sólidas ¿Cuál es la solución? Aquí SwissCost Y The Hasgraph Association Crearon Esta alianza estratégica Para crear Age Liquidity Que es un protocolo De préstamos Único En Edera Hasgraph Ofreciendo préstamos Con el 0% De interés Bajos índices De garantía Y operaciones Automatizadas Esta sólida solución Llena el vacío Actual En DeFi Del mercado De préstamos De Edera Por eso yo les decía Que esta empresa Va a tener Una relevancia Muchísimo más grande Que SouserSwap Si usted está emocionado Con lo que está pasando Con SouserSwap No quiero Ni imaginar La emoción Que le va a dar Cuando haga parte Del lanzamiento De Age Liquidity Y podamos estar ahí Y espero Estar siguiendo La línea De estos sucesos Y estarlos informando De manera oportuna Para estar Tomando un rol Protagónico En esto Ahora SwissCose Planea implementar Un DLT Basado En el Franco Suizo Para abordar Su representación En el espacio De la blockchain Esta estrategia Está respaldada Por investigaciones Y asociaciones En profundidad De las partes Interesadas Que hallan El camino Para un ecosistema DeFi Dinámico Y eficiente Entonces Cuando vemos Acá Que es Age Liquidity Es una Poderosa herramienta De préstamos Sobre DeFi Si La cual va a tener Un token Que es una Stablecoin Basada En el Franco Suizo Llamada HCHF Y va a tener Un token De liquidez HLQT Token Y va a tener Y va a tener Una piscina De estabilidad Basada En el Franco Suizo Que va a ser Capaz De absorber Los préstamos Colateralizados Que usted Ha realizado Para ganar El token De liquidez HLQT O HLQT Con un colateral De retorno Mecanismos De redención Y Están parados Sobre los Gigantes Sobre los hombros De un gigante Porque HLQT Es un force Para HEDERA De algo Que ya se había Estudiado Muy bien Y auditado Que es un protocolo Llamado Liquidity Liquidity Que fue creado Sobre la red De Ethereum En la Ethereum Virtual Machine Entonces No se está Improvisando Simplemente Se toma un producto Que ya funciona Muy bien Que está Probado Recomprobado Y se pasó A una Blockchain Mucho más eficiente Escalable Rápida Y sobre todo Justa Con los fees Porque imagínense Lanzando esto Sobre la red De Ethereum Con esos fees Tan absurdamente Descarados Que tienen En este momento Entonces Para entrar en materia Y recapitulando El token HCHF Es una moneda Estable Vinculada Al franco suizo Los usuarios Obtienen HCHF Mediante La garantía De HBAR Ven Por eso Les hablaba De la H Es HBAR Y CHF Es franco suizo El token HLQT Está distribuido A quienes Interactúan Con la plataforma El fondo De estabilidad De los usuarios Depositan HCHF Pueden Absorber Deuda De posiciones Con garantía Insuficiente De obtener HLQT Y garantía De cambio Así es Como podemos Beneficiarnos De esto Poniendo Nuestra liquidez Ahí Y obteniendo El token De liquidez HLQT El mecanismo De canje Garantiza Que el HCHF Pueda canjearse Por HBAR Preservando La integridad De la moneda Estable HLQT Combina Estos elementos Creando Una solución Eficiente Están Parados Sobre los Hombres De un gigante Porque HLQT Es una Bifurcación Como lo Habíamos Hace un Momento Para HEDERA Del protocolo Liquity Bien establecido Y auditado Y exitoso En la Ethereum Virtual Machine Entonces Esto es Básicamente El ecosistema Estamos Nosotros Como usuarios Depositando Nuestro HBAR Para obtener HCHF Este es El Bolt Sobre el cual Vamos a hacer La operación Que cuenta Con una Piscina De estabilidad Que garantiza Que esto No se va a Desboronar No se va a Caer No se va No va a perder La paridad O el PEG Y Luego de que El Bolt Se configura Se hace El staking Pagando Con los HBAR Los fees De Redemción De los HLQT Stakers Y Esta es La parte De arbitraje Que se encarga De hacer El intercambio De De la Stable Con Basada En el Franco Siso Por HBAR Miremos Ahora Los Tokenomics Para que Ustedes Se den Cuenta Como Los Usos Se demoran Ellos Tardan Más de Dos Anos En Hacer Algo Pero Cuando Lo Sacan Es Algo Que Vale Realmente La Pena Solo Piense Usted En La navaja Más Reconocida En El Planeta Es La Navaja Suiza Cierto Los Relojes Más Reconocidos De Alcalcurnia Son Suizos El Chocolate El Queso Son Suizos Entonces Ahí Lo invito A que Se Tenga La Perspectiva De Para Donde Va Esto Entonces Aquí Vemos Que El 40% De La Asignación De Estos H Queso Token Va Para La Comunidad Un 5% Para La Reserva De La Comunidad Un 20% Para La Empresa Swiss Cost Y Un 5% Para El Frontend 2% Para Advisors 20% Para Inversores Y 8% Para El Equipo De Cantidad Justa Para Garantizar Que No Van A Manipular El Precio Que No Van A Generar Escasez Y Que Sobre Todo No Van A Tener El Control De De Esta Liquidez Y Esta Asignación Entonces Está Muy Bien Distribuido Estos Tokenomics Son Justos Van Y La Seguridad De Esta Plataforma Pues Va A Estar Obviamente En La Estabilidad De La Pulsa Va Guardada Por Un Colateral Que Ya Les Explique Cómo Funciona Ahora Es Liquidity Market Genera Una Oportunidad Si Porque Tiene Un Mercado Promisorio Un Gran Una Gran Necesidad Que Está Resolviendo Porque No Hay Liquidez En Hedera Por Lo Tanto Está Generando Oportunidades De Ganar Un Potencial Revenido Y Factores De Crecimiento Ahora Miremos Aquí Dentro De Defiyama Esta Es La Imagen Pero Voy a Mostrarles Directamente En Defiyama Cómo Está El Los Suizos Le Están Apostando O Le Están Invirtiendo A Donde Está La Liquidez Estos Manes No Se Van Con Rodeos Y Se Pusieron A Ver De Todo El Ecosistema Donde Había El Nicho Donde Ellos Tenían Que Entrar Y Van Entrar Con Todo Y Van Entrar A Controlar Los Suizos No Entran A Ver Cómo Juegan El Juego Sino Van Hacer Los Árbitros Del Juego Cuando Uno Controla Las Stable Coins Está Regulando El Juego Va A Ser El Árbitro El Referee Del Juego Entonces Miren Para Donde Va Esto Y Si Vemos Aquí Dentro De Coin Market Cap El Top De Las Stable Coins Pues Vemos Que Este Es El Mercado 143 Billones De Dólares Si Y En Este Momento La Más Importante Es Tether Si Con Un Total Value De 137 Billones Es El Jugador Más Importante Pero Aquí Va Venir Un Digno Oponente Va Venir Un Digno Oponente Para Las Stable Coins Basadas En El Dólar Les Llegó Su Tatequeta Y Les Llegó El Rival Este Si Es Un Rival Ninguno De Peso Contrapeso A Las Table Coins Del Tether Ninguno Pero Estoy Absolutamente Seguro Que Las Table Coins Basada En El Franco Suizo Si Va Venir Aquí Porque Tienen La Liquidez Para Hacerlo Ellos Siendo La Quinta Moneda Más Importante Al Planeta Van A Entrar Aquí Hacer Un Contrapeso Genial Dese En Cuentra Que El First Digital ESD Ya Está Como La Cuarta Moneda Estable Más Fuerte Ya Está Por Encima De True ESD Está Detrás Apenas De DAI Entonces Esto Tiene Muchísima Tela Para Cortar Y Hay Mucho Que Analizar A Esto Si Vemos Dentro Del Mercado De Forex Pues El Franco Suécio Está Dentro De Los Pares Más Transados Por Algo Esto Y Esta Es Como Se Decía Hace Un Momento La Moneda Digital Reserva Basada En Franco Suécio Les Dejo Un Enlace En La Descripción Del Video Para Que Lo Puedan Ver Sigamos Entonces Acá Esta Es Como La Hoja De Ruta Vemos Que En El 2024 Empieza El Test Ya Empezó Y Esto Se Va Empezar A Mover Yo Creo Que A Partir Del Segundo Q De Este 2024 O En El Tercer Q Por Tarde El Equipo Ustedes Pueden Entrar Y Revisar A Estos Titanes Yo Hecho La Tarea Y Me He Metido Dentro De Linkedin Para Verlos Yo Ya Les Había Mostrado Esto En El Video Anterior Los Invito A Que Miren Quien Es Tony Caradona Quien Es Román E Holzer Quien Es Andreas Boomer Y Reto Haber Aquí Ustedes Pueden Ver Dentro De Linkedin Los Invito A Que Sigan Estas Dos Empresas Si A Swiss Coase Y A Es Lucry Para Que Estemos Pegados De La Información Y Consultemos De Primera Mano Los Movimientos Que Están Haciendo Y Para Ser Parte De Este Viaje O Esta De Esta Oportunidad Como Yo La Llamo Simplemente Tenemos Que Estar Conectados A Estas Dos Páginas De Es Liquity Y De Swiss Cost Para Que No Nos Perdamos Nada Mirando Como Podemos Hacer Parte De Esta Inversión Aportando Nuestra Pequeña Liquidez Pero Beneficiándonos De Lo Que Esto Trae Esta Oportunidad Trae Entonces Vamos A Poder Comprar El Token De Liquidez HLQT Vamos A Poder Participar En La Preventa De Este Token Adquirir Para Que Swiss Cost Fortalezca Esta Cartera De Inversión Con El Equipo Que Impulsa Este Protocolo Utilizando El Protocolo Liquidity Para Experimentar De Primera Mano Los Beneficios De Nuestro Exclusivo De DeFi Solution Aquí Es Donde Tenemos Que Estar Muy Activos Y Estar Pendientes Porque Cuando Hagan Lanzan La Testnet Para Hacer Pruebas Ahí Debemos Estar Posicionándonos Es Muy Posible Que Hagan Un Airdrop Y Los Beneficiarios Son Los Que Están Probando La Testnet Ya Con Esto Termino Miren Este Gráfico Que Ya Se Los Hab Mostrado De DOOM La Importancia Que Tienen Las Monedas Estables Y Sobre Todo El Caso Que Ya Sobre El Cuál Se Paró Swiss Cost Cost Que Es El De Liquity El Desempeño Que Tu O Que Está Teniendo Desde Su Lanzamiento En Julio Junio Del 2021 Miren Como Ha Hago Más Que Crecer Con Un Revenio De 29 Millones De Dólares Pero Es Que Ellos No Tenían La Liquidez De Los Suizos Si Pero Tomaron Este Caso De Éxito Este Caso De Uso Para Aplicarlo Y Ver Como Podían Ellos Posicionarse Y Beneficiarse Con Esto Me Despido No Me Quiero Extender Más No Se Olvide Ese Gran Firul Like Nos Vemos En La Siguiente Entreguen Feliz Día Para Todos Subtítulos Subtítulos amientos Día To Má Día V석 Día